Tengo acá alguien que es conocido, que es muy gracioso, se llama Alejandro Dávola, no sé si lo conocen. Ah bueno, para, 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 aclaremos algo, Tincho, hoy estás muy nervioso. Estás inaugurando como un segmento chiquito tuyo que se llama Lenguas en Redes, o sea, describamos bien la situación. Ah, bueno, muy bien. Claro, aprendí a hacer periodismo. A ver, yo soy Tincho. Bueno, vamos a inaugurar un pequeño segmento que se llama Lenguas en Redes. Hoy les voy a hablar de Dani Dávola, un muchacho, una persona picante que se expresa en redes hablando generalmente de famosos o de políticos. ¿Está bien así la introducción, Tincho? Muy bien, muchas gracias. ¿Tengo tu aprobación? Sí, perfecto, perfecto. Bueno, ¿qué pasó con Dani? Yo lo conozco, Tincho, también. Es terrible. Es, él mismo lo dice, ¿no? Él me quiere a mí. Yo lo conozco porque dice que soy picante. Pero él es un viborito. Bueno, ¿qué pasó con él? ¿Qué hizo ahora? Puso una foto de Lizzie Tagliani. Bueno, llegando a octubre, obviamente, está llegando el cuco a Halloween, con una vestimenta de Lizzie, que ella misma la vio en una parte de hijo porque ella se ríe, tiene su humor en donde se ríe de ella misma. Claro, o sea, a ver, para, para. Publicó una foto de Lizzie, que es esta foto tan polémica, que criticó, donde la criticó Guandanara y Lizzie le respondió, sí, pero yo en persona soy la misma que en fotos, en cambio otras no. Y, ¿qué pasa? ¿Dani Dávola la está tratando de cuco a Lizzie? Sí. Está llegando el cuco a Halloween. No, terrible. Qué malvado, qué maldad que tiene este chico, pero es polémico en redes. Él quiere ser famoso. ¿Qué más tenemos de Dani Alejandra? Pone, en realidad sí pone y sube muchas cosas de todo, pero sobre todo de personajes. Acá, Sergi, el cantante Miranda, cumple 51 años, dice. A ver, perdón, no lo parece, parece menos. ¿Cómo se mantiene, Sergi? Nah, está espectacular. Yo quisiera llegar a 51 años ayer. Bien, ¿y qué dice el señor Dávola de Sergi? Así, ¿no? Él le pone que está vieja. Nah, qué mal, qué maldad. Así que, bueno, y los comentarios, todos se reían y bueno, y todos decían lo mismo. Quisiéramos llegar a 51 años como él. Está igual, o sea. A ver, Tincho, ¿lo definimos como alguien, como criticón, como picante? ¿Cómo lo definirías a este chico, a Dani Dávola? No, no, criticón no. Puede ser picante. Picante está bueno porque no hace maldades, ¿no? Tampoco es que... O sea, para vos es como un humor picante, el que tiene, un humor negro. No, no, un humor bien, un humor lindo, no se sobrepasa. Bueno, acá con... Ah, bueno, estás terrible. Lorna está muy seria. Lorna, ¿vos qué opinás de Dani Alejandro Dávola, que critica a muchos famosos, a Lizzie la trata del cuco de Halloween, aquí a Sergi vieja porque cumple 51? ¿Qué le pasa a este chico? ¿Lo conoces? ¿Lo leíste alguna vez? No, no, no sé quién es, pero no me extraña, porque bueno, él tira, se la agarra con famosos, si el famoso contesta, le viene bien para tener más famo, que la gente se pregunte quién es, y si no, aunque sea gente que le interesen los famosos como Martín o que esté acá, lo levanta y lo comenta. Yo ni sé quién es y creo que no debe tener nada contra ellos, sino simplemente que se quiere mostrar. Mirá, justamente él hace muchos posteos y muchas veces opina, él es miembro de nuestra página Facebook, de nuestra página, de la página del programa en Facebook, él es miembro de famosísimos.